Hoy hablaremos de una película proveniente de Turquía, misma que al tiempo de grabar este video se ha colocado entre las top 10 películas más solicitadas en Netflix a nivel internacional. Miracle, Intel number 7. Dicen que la tercera es la vencida. Al parecer, este es el caso de Miracle, Intel number 7. Esta es la tercera versión creada para las pantallas de esta película. La original fue lanzada al mercado surcoreano en el 2013 y posteriormente otra versión filipina fue lanzada en el 2019 casi de manera simultánea con la versión turca. Ante el éxito de las versiones anteriormente mencionadas, la tercera fue realizada con el apoyo de la compañía Netflix, con la intención de introducirla al mercado internacional. Cabe mencionar que la producción de la versión turca es infinitamente superior a las anteriores. Al ser diseñada para un mayor mercado, se cuidaron muchísimos detalles para esta adaptación. El nivel de la fotografía y trabajo de cámaras es de primera línea, además de ser filmada en un formato nativo con cámaras 4K. Dirigida por Mehmet Ada y estelarizada por Aras Bulut Yenmil en el papel de Momo y la pequeña actriz y modelo turca Nisa Sofía Aksongur de apenas 9 años, interpretando a Ova. Las actuaciones de esta película forman un detalle mucho muy importante para llegarle al corazón a prácticamente todo el mundo. Aunque la película recae mucho sobre los hombros de la relación que se da entre padre e hija, los personajes alrededor que se van presentando en la historia llegan a tener también un valor muy necesario. Prácticamente son contados los personajes que aparecen aquí que no aporten algo a esta historia. Por decirlo de otro modo, no existen los llamados personajes de relleno, que muchas películas toman a veces como un recurso para ocupar un poco más de tiempo y completar pequeños agujeros en las historias, un recurso bastante común en el cine que seguramente habrán notado. El éxito de la película era algo que los directivos de Netflix estaban seguros de lograr. Lo que no era de esperarse es que su nueva producción se colocara casi de inmediato entre las 10 películas más solicitadas en todo su enorme catálogo a nivel internacional. Miracle in Cell Number 7 fue estrenada en Alemania en octubre del 2019. Cabe mencionar que esta producción hizo historia por ser la primera película turca en ser proyectada en Pakistán con un éxito arrasador. La película nos cuenta la historia de Momo, un adulto joven con discapacidad mental y de su pequeña hija Ova. Ambos vivían en casa de la que Momo y Ova llamaban la abuela y la cual era prácticamente responsable del cuidado de Momo y al mismo tiempo de la crianza de la niña. No era una tarea fácil, no era una familia adinerada, por el contrario, se notaban desde el inicio fuertes carencias económicas en la familia, sin embargo se enfatiza en el amor que se tenían entre los tres, era una familia muy unida. La relación entre padre e hija no podía ser mejor, el destino había jugado una extraña carta en esta historia, ya que la discapacidad mental de Momo era tal que su cerebro era el equivalente al de un niño de siete años, por lo tanto padre e hija se convierten también en los mejores amigos. Momo era objeto de burlas y desprecios por muchos en el poblado, algunos le demostraban un poco de lástima y otros miraban con tristeza debido a su situación. Cierto día, al regresar de la escuela, la niña se dirige a un aparador en el que estaba mostrándose a la venta una mochila roja con una figura de Heidi. Ova quedó enamorada de ella y su papá tratando de complacerla, entra en la tienda para tratar de comprarla. Desgraciadamente, las pocas monedas que llevaba consigo, no completaban el costo de la mochila. Ver triste a Ova era algo que Momo simplemente no podía soportar, así que tratando de consolarla, sale de la tienda y le promete regresar al día siguiente, después de juntar algunas monedas para comprarle la mochila. Al otro día regresan a la tienda justo como se lo había prometido, al entrar se dan cuenta que la mochila ya no está en el aparador y que un cliente se la estaba comprando en ese momento a otra niña. Ante la mirada triste de Ova, y dentro de lo que podía intentar, Momo trata de comprar la mochila recién pagada ante el desprecio del comprador, que resultaba ser un general del ejército. Poco tiempo después, Momo se reencuentra con la niña que se había quedado con la mochila y esta le pregunta si todavía la quería. Él dice que sí y lo que ella responde es que se le dará si la alcanza. Momo perseguía a la mochila roja de Heidi y le ilusionaba poder regresar con ella para su hija, pero la suerte le tenía preparada una sorpresa. La hija del general se acerca peligrosamente a un afilado acantilado que desembocaba a un río. Momo detiene su carrera y le advierte a la niña del peligro. Inevitablemente, ante un descuido, la niña se resbala y su cabeza golpea fuertemente antes de caer a las aguas del río. Al ver esto, Momo se lanza al agua para tratar de ayudarla. Al mismo tiempo, los padres de la niña, quienes estaban de día de campo cerca del río y que ya la buscaban, se acercan a la orilla del río y observan a Momo cargando a su hija ensangrentada sobre las aguas del río. El general reconoce a Momo por el día que trató de arrebatar la mochila a su hija en la tienda y le castiga fuertemente, pensando que él la había matado. Momo no podía defenderse. Él estaba aterrado también por lo que había pasado y su limitada capacidad mental le impedía expresar con claridad todo lo que había ocurrido. Por este motivo, es capturado y mandado a una prisión para ser juzgado por un crimen que jamás cometió. La abuela y Ova se enteran de la situación y tratan de tener una conversación con él, pero debido al grado tan alto del general en el ejército, se había aplicado toda la fuerza contra Momo y no le permitirían ningún privilegio. El padre de la niña ahogada estaba ciego de odio contra él y no descansaría hasta que le colgaran en la horca. En la cárcel, su vida no sería para nada sencilla, ya que los presos del lugar se enterarían del crimen que Momo supuestamente había cometido y también se ensañarían contra él. No pasa mucho tiempo en que los internos comienzan a conocer la naturaleza de la persona que Momo era. A pesar de los ataques, siempre reaccionaba como un niño que no entendía lo que estaba pasando. Por su parte, Ova estaba haciendo hasta lo imposible por tratar de volver a ver a su padre. El odio y la influencia militar del general había rendido frutos. Momo sería al poco tiempo sentenciado a muerte. A partir de este momento, comienzan a ocurrir una serie de sucesos que te mantendrán esperando el desenlace de la historia, aunque todos lo imaginamos, porque es desde muy temprano en la cinta que tristemente sabemos lo que va a ocurrir. Sin duda te tocará el corazón, ya que nos hace pensar qué tan difícil puede ser la vida para una persona con discapacidad, y lo intolerante que llegamos a ser como sociedad cuando por alguna razón les encontramos, sin siquiera detenernos a pensar sus difíciles historias. La actuación del personaje de Ova es muy sobresaliente, ya que aunque es una niña muy pequeña, su desempeño es tan convincente que será muy fácil ponerte en su lugar, y estamos seguros que en más de una escena se robará tu corazón, pero sin duda esta película se la lleva Momo, quien convenció tanto a los críticos con su personaje que más de uno preguntó si había contratado a un actor con discapacidad. Los encargados de escoger el reparto para esta cinta hicieron un excelente trabajo, y aunque es una historia triste, les invitamos a llegar hasta el final. Impecablemente realizada, con un mensaje fuerte y claro, que al final nos da una lección de vida y a la vez nos invita a reflexionar acerca de muchas cosas, incluyendo el amor, la importancia de la familia y la comprensión. Un mensaje que es muy necesario en estos días. Cazadores de películas, le da a Miracle in Cell Number 7, una calificación de 10, de 10. Sin duda una película muy recomendada, y que seguramente cuando la veas, recomendarás a alguien más. Recuerda, nosotros somos Cazadores de Películas. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal, hazle click a la campanita, para estar al tanto de nuestras próximas cacerías. Gracias. 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 Gracias.